Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar contarles que tengo la necesidad de compartir dos sensaciones, dos sentimientos que me surgen y también de compartirles a ustedes tres decisiones que son muy importantes para los próximos meses para la ciudad de Rosario. Y quiero empezar, además de agradecerle, obviamente, al gobernador Omar Perotti, al intendente Pablo Jaquín, al equipo, a Mercedes y al Colo, el equipo del Ministerio de Seguridad que tomó la decisión de ayudarnos a darle más impulso aún a la necesidad de reforzar la seguridad de Rosario y la presencia de fuerzas federales en Rosario. Quiero agradecerle muy especialmente a las cuatro fuerzas federales, porque hoy se incorporan 500 gendarmes de un equipo de 1.300 gendarmes más que vamos a ir incorporando en las próximas semanas en la ciudad de Rosario. Pero no es sólo gendarmes, en realidad es el trabajo coordinado de gendarmería, de prefectura, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeronáutica. Y quiero transmitirle a los jefes de las fuerzas un compromiso que no es un compromiso ni para el año que viene ni para el 11 de diciembre, es un compromiso a hoy. Todo lo que necesiten para inversión en tecnología de investigación criminal. Todo lo que necesiten en materia de inversión para capacitación del personal. Todo lo que necesiten para mejorar el funcionamiento logístico de cada una de las fuerzas tiene que ser inversión prioritaria y cuentan con la decisión mía como Ministro de apoyarlos, de respaldarlos y de darles todas las herramientas. Porque para exigirle resultados a nuestras fuerzas de seguridad le tenemos que dar todas las herramientas que necesitan para poder trabajar. Cuenten con ello. Valoro enormemente que hay gendarmes, prefectos y hombres de las dos fuerzas, hombres y mujeres de las dos policías que se alejan de su casa, de su familia, de su destino para venir a poner el cuerpo y acompañar a los rosarinos en el camino de recuperar la paz. Lo valoramos enormemente, lo reconocemos y lo respetamos. Y quiero también en un día como hoy valorar el inicio de esa obra de urbanización en Los Pumitas. porque de alguna manera en el trabajo que podamos hacer junto a Pablo junto a Omar y al próximo gobernador también vamos a estar respondiendo al dolor a la marca de tragedia imborrable que representó la muerte de ese chico de 11 años que de alguna manera nos obliga a reaccionar. Y quiero compartirles lo que me pasó a mí hace muchos años. Omar y Diego contaban la experiencia en seguridad. Hace muchos años yo era intendente en el 2009 y a muy poquitas cuadras de mi casa mataron a un chico, Santiago Urbani. Mi primera reacción fue impulsivamente irme a la casa. Cuando lo vi por la tele y me encontré con una mamá y una hermanita destruidas. Entré a la habitación y parte, le habían dado un escopetazo a Santiago, parte todavía de su cuerpo estaba ahí. Y es una imagen que no se me va a borrar nunca en la vida. Nunca. Pero que me generó la reacción de elegir un camino que es el camino de devolverle a mi ciudad, de devolverle a mis vecinos el poder caminar en paz, sin miedo. El poder ser dueños de la calle. Aspiro a que en cada ciudad de la Argentina tengamos la misma reacción. En su momento fueron cámaras, fueron móviles, fue tecnología satelital. Fue cada celular de cada ciudadano de mi ciudad transformado en un botón de pánico y en una cámara de transmisión al sistema de monitoreo. Fue el mejor centro de monitoreo, fue red de fibra óptica. Fue una inversión que la verdad es que lo más importante es que me permitió bajar 92% del delito. Pero lo más satisfactorio es que me permitió que las plazas, las calles, las puertas de las escuelas volvieran a ser de los vecinos de a pie, de los trabajadores y dejaran de ser de los chorros. Y así tenemos que trabajar para que este rosario vuelva a ser de los que trabajan, de los que producen, de los que sueñan, de los que creen, de los que la aman. Y quiero, Intendente, que cuente conmigo. Allá por el 2009 me tomé como personal el devolverle a mis vecinos la seguridad y la tranquilidad, sepa que si tengo la responsabilidad de ser Presidente de la Argentina me voy a tomar como personal devolverle a Rosario la paz, la tranquilidad, la seguridad. Y puede contar conmigo para eso. Pero también creo que hay cosas que las podemos seguir haciendo ahora. Empezamos con esta base, tuvimos hace algún tiempo una charla y hoy Lucas, jefe, le quiero pedir no nos quedemos acá, en 30 días tenemos que estar poniendo en marcha la segunda y otro equipo de fuerzas federales reforzando aún más la presencia federal en Rosario. Y lo tenemos que hacer en conjunto con la ciudad y con la provincia para mostrar que no somos palabras, que somos hechos, que hacemos más que hablar. Cuente con los recursos para eso. Cuente con todo el esfuerzo presupuestario que haga falta para que los rosarinos sientan que esos hombres y mujeres que respetamos como fuerzas federales vienen a colaborar, pero sobre todas las cosas, a ayudarlos a recuperar la tranquilidad. Quiero también pedirles, poniendo, hemos tomado la decisión junto al Ministerio de Transporte de poner a disposición de la Policía Federal el edificio de Central Córdoba, el edificio histórico de la estación de Central Córdoba. Y quiero pedirle que instalemos ahí la Superintendencia Nacional de Investigaciones Criminales de la Policía Federal, porque en su momento tenía sentido que tengamos concentrada la Fuerza Federal en Buenos Aires. Llegó el tiempo de extenderla por todo el país. Y Rosario necesita que además de la Gendarmería, para investigar los delitos vinculados al crimen organizado, al lavado de dinero, a los que usan pantallas, empresas pantallas, poniéndose gemelitos y corbatitas para lavar la plata del narcotráfico, también los tenemos que investigar. Tenemos que tener acá en Rosario a la Policía Federal, ahí en Central Córdoba, en un edificio símbolo para los rosarinos. Y quiero también contarle, querido Intendente, hace ya algunas semanas un grupo de legisladores nacionales, estaba Marcos Clery, Vanessa Macetani, estaba obviamente el Presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, y estaba el Senador Nacional, Marcelo Lewandowski, que vinieron a hacerme una propuesta que tiene que ver con una deuda histórica que Rosario reclama a la Nación. Cuando arrancaron los fondos de reparación histórica, el de la provincia de Buenos Aires se fue actualizando, y a la ciudad de Rosario la castigaron políticamente, no nuestro gobierno ni nuestro signo político, justamente otros que hoy quieren volver a gobernar. Y la verdad es que lo que terminó pasando es que la herramienta pensada para el desarrollo y la recuperación de Rosario y del Gran Rosario, y se lo digo a los Intendentes del Gran Rosario que hoy nos acompañan, terminó quedando casi en una cosa simbólica. Hace ya varias semanas estos legisladores me vinieron con una propuesta a la que le puse una condición. Y quiero que la trabajemos juntos, no importa que seamos de fuerzas políticas distintas. La condición era que la mitad de esos recursos se destinaran a poner todo el esfuerzo y la energía que haga falta en la lucha contra la inseguridad. Y que la actualización que tuviera el fondo de reparación del Rosario, que el Gran Rosario tuviera afectada la mitad de esos recursos a la lucha contra la inseguridad. Quiero formalmente, Intendente Hapkin, invitarlo a que nos sentemos a la mesa, a actualizar el fondo del Gran Rosario con el compromiso de que la mitad de esa plata vaya a la lucha contra la inseguridad. Porque efectivamente, yo sé que por la cultura, por su diseño urbano, por sus universidades, por su potencial industrial, sé que los rosarinos se sienten orgullosos de lo que es Rosario para la Argentina. Es una de esas ciudades que uno a la distancia admira, más allá de los que puedan marcarla o señalarla por el tema delito. Demasiado, demasiado para mostrar, demasiado para brillar en la Argentina como para que un tema que requiere decisión política y política de Estado pueda aparecer como obstáculo. Quiero que Rosario brille, quiero que esa ciudad de la cultura, de la industria, del trabajo que hoy tiene el 5,7 de desocupación, del desarrollo como ventana y balcón al puerto más grande de la hidrovía, como abrazo entre el complejo industrial y el sector productivo agropecuario de la Argentina, vuelva a brillar en todo su esplendor. Que ningún problema se transforme en un obstáculo para ese brillo. Y voy a trabajar al lado de cada rosarino y rosarina para que les devuelva el funcionamiento de la fuerza de seguridad, la paz y la tranquilidad. Pero sobre todo para que sonrían mostrándole a la Argentina que Rosario es lo que fue siempre. Esa ciudad que llamaban la Chicago Argentina, que era símbolo del progreso, del desarrollo y de la cultura. Por eso, cuente conmigo, Intendente. Me va a tener a su lado trabajando para que Rosario brille definitivamente. Muchas gracias. Gracias a cada uno de los oficiales de nuestras fuerzas. Los queremos en la calle cuidando a nuestra gente para que la calle vuelva a ser de los ciudadanos y la cárcel sea el lugar de los chorros. Muchas gracias.